En el 82, mi suegro vivía en la Virginia y nosotros vivíamos donde mi mamá. Entonces, él nos propuso vendernos esta casa por 500 mil pesos. Nosotros le enviábamos a él 100 mil pesos mensuales y con esos 100 mil pesos él pagaba ya un solar. De ahí que le terminamos de cancelar la casa. Ya de donde mi mamá, ya nos vinimos para acá, ya como propietarios en el 82. Antes del mejoramiento tenía una cantidad de humedades. Humedades por toda parte, malos olores en el baño de sifón. Y las paredes todavía aún son enboñigas, se desmoronaban fácilmente. Y la casa sí estaba en unas condiciones, pues, pero igual era mi casa y yo la quería mucho. De los memoramientos de vivienda me enteré por medio de una amiga que me dijo que estaban inscribiendo en el CAM. Ella me dijo un miércoles por la mañana, inmediatamente fui, me dieron todos los requisitos los cuales tenía que llevar. Inmediatamente empecé todo ese proceso entre miércoles, jueves y viernes. Los entregué el sábado a las 9 de la mañana. Me lo revisaron y me dijeron que todos estaban en regla, que luego esperara, pues, una llamada. Y yo siempre mantuve la fe de que mi Dios me iba a ayudar, pues, a algún día ver mi casa arreglada. Fue una felicidad muy grande, muy grande. Yo le daba muchas gracias a Dios, porque yo siempre pensaba, pues, que nunca no. Que algún día, que algún día, y que gracias a Dios cuando ya me notificaron de que se venían a arreglarme. Yo le doy infinitas gracias al Señor de ver que realmente Dios existe. Y que existen personas como el Señor Alcalde y todo su grupo de trabajo que saben que nosotros existimos y necesitamos vuestra ayuda. Desde que hicieron el mejoramiento muchísimo, muchísimo, porque en mi casa se entra y se ve otro ambiente, como de alegría. Incluso el sábado pasado nos reunimos toda la familia e hicimos un rosario en Nación de Gracias. Todos acá, mis hijos, mis hermanos, todos. Y a mi casa se entra y es linda, hermosa, toda linda. Yo digo, Señor, yo sé que me merezco mucho, pero tanto. Gracias, Señor, por todo. Al Señor Alcalde le agradecemos infinitamente, yo personalmente, desde el fondo de mi corazón. Eterna gratitud, Señor Alcalde. Y que bueno, gracias a Dios, que existen personas como usted, que se acuerdan que hay otras personas alrededor que necesitan de su ayuda. Muchas gracias.